¿Qué es la edad de embarazo? ¿Cierto? Luego una vez que el bebé nace, pues ya se le trabaja otro tipo de estímulos. Durante el embarazo yo siempre recomiendo que se trabaje, primero la comunicación, para mí es muy importante la comunicación del papá y la mamá. Ojo, aquí es clave también recomendar que si yo soy mamá soltera y que he embarazado, ¿quién me va a trabajar eso? ¿Cierto? Entonces, si no tengo esa figura de la otra persona, yo misma como mamá lo puedo trabajar, un familiar, mi tío, mi abuela, alguien que esté ahí que me le quiera ayudar también en el proceso, ¿cierto? Pero siempre empezar a trabajar en él, trabajarle la música, hablarle al bebé, trabajarle otras cosas que, bueno, y la música aquí es mirar qué tipo de música. Yo soy muy partidaria de la música clásica, pero hay otros estudiosos y hay muchos investigadores que dicen que se puede utilizar otro tipo de música si eso es respetable. Hay algunas personas y otros psicólogos que conozco que trabajan también estímulos con frío, calor, colores durante el embarazo y eso es también válido. Una vez que nace el bebé, desde el primer momento que nace el bebé, importantísimo cómo se trabaja la habitación, la cuna, los colores. Yo no necesito en partidaria que se trabaje azul y rosado, sino los colores, hay muchos colores que estimulan mucho más la percepción del individuo desde que nace. Entonces es importante trabajarle colores en la alcoba, los muñecos, para mirar la textura, para mirar muchas cosas que le va fortaleciendo al bebé. En su parte es psicológica y me lo va a ayudar y esas son como la base que nosotros necesitamos para trabajar lo que es más tarde el emprendedor que yo quiero llegar a ser.